Bienvenidos y bienvenidas a Lemagic PC, un canal creado y pensado para todos aquellos amantes de la tecnología, los videojuegos y las computadoras. Hola, ¿cómo están? Espero que excelente. Como lo prometido es deuda, les traemos unos juegos testeados con la GPU 3060 Ti XLR8 Gaming de PNY. Si quieren conocer un poco más sobre este modelo y dónde conseguirla a un precio excelente, les dejamos por acá arriba a la derecha un enlace en donde hablamos un poco sobre ella. Antes de comenzar y en líneas generales, recomendamos la 3060 Ti por precio y rendimiento. Ahora sí, veamos cómo rinda un juego. En la descripción dejaremos el minuto de inicio y fin de cada test, y en el inicio de cada juego testeado mostramos la configuración gráfica utilizada. En un próximo video subiremos testeos de juegos pero a resolución 4K. Sin más, vamos a los hechos. ¡Here we go! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los Quiere3000. Abrazo enorme. Chau.